Muchas veces las personas, en el caso del hermano, son utilizadas por terceros, justamente aprovechando esa debilidad intelectual, esa debilidad social, esa situación de vulnerabilidad, y terminan siendo víctimas, como yo dije al principio, personas de utilidades que la aprovechan terceros. Y por ahí son víctimas del mismo sistema, del mismo... Sí, pero mi hermano no lo manejaba nadie. A mi hermano no lo manejaba nadie. Él siempre anduvo solo toda la vida. ¿Entendés? A mí no lo manejaba nadie, no lo utilizaba nadie. Él no era soldado de nadie. ¿Eso qué quiere vengar? No, no. Por ahí la policía termina haciendo muchas cosas que no debería hacerla. El otro porque no está capacitado, el otro porque no tiene gente. Entonces, siempre el último recurso es el policía que está las 24 horas haciendo un montón de cosas. Y que tiene que estar al servicio, digamos. Que tranquilamente podría estar cumpliendo otra función. Que no es justamente la que muchas veces estamos haciendo. Te doy el caso concreto, y hay muchos más, que es el tema moto, que debería ser una cuestión municipal. Sacamos el estandarte de ese derecho humano para lo que conviene y no cuando tiene que estar y para todas las personas. Entonces, esa es la confusión que se da cuando conviene y la policía tiene que estar, cuando conviene y no tiene que estar. Y la respuesta es una inversión. Oye. Oye. Gracias.